Fiat Argentina lanzó hace pocos días el 500L, por eso aprovechamos la oportunidad para repasar la extensa trayectoria de este modelo de origen italiano que acompaña parte de la historia del siglo XX y continúa reinventándose en la actualidad. Conoce la historia del 580 a continuación en Un Buen Plan. El Fiat 500 fue promocionado históricamente y sobre todo desde sus comienzos como un auto de bajo costo, tanto para la fábrica Fiat como para quienes querían poseerlo. Sin embargo, el paso del tiempo y principalmente la tecnología aplicada en los últimos años hicieron que esa premisa cambiara considerablemente. Este modelo se encuentra próximo a cumplir ocho décadas y sus bondades lograron llegar hasta estos días, claro que con notables cambios y una historia, como en cada vehículo particular. Fue en la década del 30 cuando Benito Mussolini sintió la necesidad y el deseo de motorizar a las grandes urbes italianas con un vehículo económico. Y fue entonces cuando convocó a un integrante de sus filas, Giovanni Agnelli, para comunicarle su idea. Tal fue el impacto de la idea que una vez electo primer ministro Adolf Hitler, no tardó en desarrollarla, dando vida a través de Ferdinand Porsche, como ya hemos contado en nuestro programa tiempo atrás, el nacimiento del famoso escarabajo. Mientras tanto, el 500, por no haber superado algunas pruebas necesarias y luego de idas y venidas, recién llegó a luz a mediados de 1936 con el nombre de Fiat 500A, luego conocido popularmente como Topolino. Más allá de que la idea madre por entonces era de tener un alcance masivo, el valor del auto representaba 20 sueldos de un obrero especializado. Sin embargo, la producción del 500 Topolino continuó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Una versión renovada estaba gestándose y apareció en escena el nuevo 500, que se presentó al público el 4 de julio de 1957, para subrayar su descendencia del 500 Topolino, que llegó a su serie C y había salido de producción pocos años antes. La velocidad máxima que alcanzaba este nuevo 500 sería de 85 kilómetros por hora. Y el precio de lanzamiento comparado al del ya existente Fiat 600 seguía siendo elevado. Económico, estándar, sport, transformable y de techo solar fueron las distintas gamas con que este modelo se ofrecía al público. Este vehículo se comercializó durante décadas, pero su fabricación fue discontinuada a mediados de la década del 70. Ya en una era completamente diferente, la nueva Fiat relanzó este producto al mercado basado en un prototipo llamado Treptiuno, que había sido presentado en el Salón de Ginebra del año 2004. El 500 está disponible con cuatro niveles de acabado diferentes, Naked, Pop, Lounge y Sport. Los clientes también pueden elegir entre diferentes estilos de interiores, opciones de ruedas, calcomanías y colores de exteriores. Hay más de 500.000 combinaciones diferentes personalizadas para el Fiat 500, que puede hacerse mediante la adición de accesorios y estilos. Un valor agregado desde el punto de vista de la conectividad es que cuenta con el sistema Blue & Me, desarrollado por Fiat y Microsoft. En octubre de 2012, la planta de Fiat Tihi produjo un Fiat 500 Z que se convirtió en el automóvil 10 millones fabricado por Fiat en Polonia. Y unos meses después, se fabricó la unidad 1 millón del Fiat 500. Desde mitad del año pasado, se presenta para el mercado brasileño el Fiat 500 MultiAir Flex, el primer automóvil con sistema MultiAir y tecnología Flex Fuel, que permite utilizar simultáneamente como combustible para automóviles, naftas, etanol o la mezcla de ambos combustibles en cualquier proporción. La versión deportiva 500 Abarth también ya fue presentada y por estas horas en Argentina estamos recibiendo al 500L, motivo por el cual todo lo recién comentado es solo una parte de esta historia. ¡Suscríbete al canal!